Si quiero miro a la cámara con el resorte, el force es el MC que viene del norte Saben que siempre les duele, si es que estrellas al indemne Vienen del norte en el resorte y siempre suena fuerte Por eso me llaman force, vendo tu auricular Sabes que este es el force, el MC que viene a improvisar cuando se flybang Porque yo soy una mierda de tablet y yo soy la mejor tablet como lo es el iPad Saben que la clava si te mete de sacas de base Porque saben que es el MC que come las tablets y no las come siempre de chocolate Saben que soy el MC que siempre viene ya chinta flujos Porque si quieres un buen freestyler, viene este y te lo hace de lujo Saben que la clava simplemente a mi que me la mame Que yo soy el mejor MC, no voy a perecer, voy a vencer en la gold battle Saben que la clava si miro siempre al objetivo Lo miro, la verdad que yo sigo, ya sigo vivo Lo mío no es el freestyle porque lo mío son los gallos Suelo venir hasta aquí, jamás ya tengo fallos Cuando miro al auricular, si yo en pola particular Porque saben que la clavo siempre destago payo Saben que la verdad, hago estructuras que nadie pilla Ya siguen mejor MC, hasta doble A, ya se caería en su propia silla Y ya sabéis...